Volvemos sobre el tema de la inseguridad de nuestra ciudad y lo que te vamos a contar y a mostrar es lo que le ocurrió a una señora que iba caminando y la arrastraron para robarle. Las costillas de Mari están fisuradas. Fue producto de un golpe en la calle tras ser asaltada por dos delincuentes en moto. Le arrebataron el monedero y mercadería que traía de hacer las compras, pero por sobre todo, le robaron la tranquilidad de caminar sola por la calle. Yo venía de hacer los mandados cuando veo una moto en la otra esquina, cuando cruzo, el muchacho se ve que me vio con el bolso lleno y sube la vereda y me lo arrebata, pero a la vez de arrebatármelo, le pega un puñete en el pecho. Fue cuando me hizo la fisura de costillas. En Barrio Belgrano aseguran que las mujeres son las presas elegidas para los ladrones. Yo vi muchas veces, desde acá veo cómo agarran a las chicas para sacarle los celulares, pero yo digo también una cosa, son muy descuidadas porque van hablando y caminando. Viene el que viene en la moto y se lo quitan. Actúan en moto rápido y sin importar si es de día o de noche. Los comercios están enrejados y apenas oscurece, solo atienden tras una pequeña ventana. Trabajo intranquila, yo a las 6 de la tarde tengo que vender por el postigo porque te da miedo abrir un negocio a esa hora y después más de noche porque es un peligro. La zona de Cochabamba y Ecuador está plagada de robos y los vecinos piden cuanto antes poder salir a la calle nuevamente en paz. A mí me van a ver, se me robaron acá a la cuadra. Una vez salía yo de acá, se aviznaba, salía a hacer mandado, se me subió uno por arriba de acá, de Montcuentecito, y me robó el manedero. Después otra vez allá. No, acá es terrible. Las mujeres solas, ¿no? Cuando van caminando. Exactamente, te están mirando continuamente. En moto, uno o dos, eso depende. ¿Cuánto tiempo hace señora que han notado que ha recrudecido la violencia en este barrio? Y ya hace mucho, mucho tiempo, hace bastante.